Con R de Rudo Con R de Rok Rok Rudo Lucha libre, máscaras y rock de alto montaño Estamos aquí Dando los pormenores De un homenaje que se le va a hacer a mi persona Hola, buenas tardes Les presento Mi nombre es Hijo de Máscara de Viena Vicepresidente de esta empresa Y pues apoyando más que nada A todo el talento juvenil Y pues apoyo Y todo el apoyo que se les pueda dar A toda esta comunidad Y pues es todo Bueno, buenas tardes Mi nombre es Máscara de Viena NG Soy integrante de la nueva empresa Viena NG Marta Villalobos Buenas tardes Gracias por atistir Yo soy la Dama de Cero Estamos aquí presentes Apoyando a Martita Villalobos Que nos da la oportunidad a todos nosotros Para seguir adelante en este bello deporte Buenas tardes Mi nombre es Martín Villalobos El Pirulí Hijo de Pachito Villalobos De la Universidad Villalobos Vamos a estar aquí Partiendo Justicia Apoyando a Retro NG Reyes de Tri Y estamos aquí para También para Sabemos que con Dios todo Que Dios para Que estamos a sus órdenes Quieran o no Bueno, pues yo soy Este, la metralladora Ahora es En Villalobos Con mucho orgullo Indignamente Los 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 Que dedican Los que Yo creo que ya Pero muy contenta De pertenecer Esta empresa De Reyes de Abril Y yo creo que aquí Estamos firmes Y han pasado cosas ¿No? Este, como siempre Hay carencias y todo Pero yo creo que Los resultados están aquí Seguimos firmes Como digo A la hora Para el sol Y yo creo que Hemos demostrado Con los compañeros Que estamos Buenas tardes Bienvenidos Yo soy Máscara Domina Junior Estamos aquí Con Reyes del Ring Retro NG Con notas diálogos Por así Para cualquier rudo Estamos aquí Buenas tardes Mi nombre es Sarishado Sarishado Y estamos aquí El Rey del Ring Retro NG Con Marta Villalobos Y a darle por todo Buenas tardes Mi nombre es Poder Cegro Estamos aquí Con Retro NG Con los Reyes del Ring Y con la diva Marta Villalobos Buenas tardes Mi nombre es Mi gran intercedente Y este NG Perdón Estamos aquí Apoyando a A los órdenes Mi nombre es Hijo de Cucó Negro Buenas tardes Espero que se estén bien Estamos aquí Con Retro NG De Marta Villalobos Venimos Para cualquier técnico Hola ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Saludos a su amigo Alegrín Junior Antes Antes que nada Gracias a todos Por perder un poco Un poco de su tiempo A todos los medios A toda la gente Que está aquí La verdad no sé Desde qué hora llegaron Pero se les agradece Que Dios los bendiga Y pues yo creo que ahorita Hay unos compañeros Que rudos Que técnicos Yo creo que esta Es una empresa nueva Y yo en especial Yo como luchador Gracias a Dios Traigo la vieja escuela Y es bueno Es bueno Demostrarle A los nuevos talentos Que aquí todavía se hay Porque aquí en Ecatepec Y aquí en la Nueva La gente ha visto Buenas funciones De lucha libre Y creo que lo vamos A demostrar una vez más Ahora Con la empresa De los reyes Del rey NG Buenas tardes Yo soy Marta Y estamos Con la red NG De Marta Lollaro Buenos días A todos Bienvenidos Mi nombre es Rey Fantasy Venimos a apoyar A la diva del ring Marta Villalobos Y a trompar En esta nueva empresa Los reyes del ring Buenas tardes Y los precios De atrás Integrante De la nueva generación NG Marta Villalobos Vaya a ser Dice que Para ser grande Hay que enfrentarse Los grandes Por esta Gracias Bueno pues Un aplauso Para todos Ustedes Ahora nosotros Vamos a aplaudir ¿Por qué la retro NG? Porque vamos a regresar A las grandes luchas Vamos a regresar A las grandes luchas Como en el Toreo Como en el Triple A Como en el Museo Mundial Y que más Yo les he dicho No voy a decir No me van a poner En la espalda A su lana Pero los grandes Ya digo Los que tuvimos que dar Ahora traigo A los hijos Tenemos mucha gente Tenemos mucha gente aquí Que está con nosotros Retro NG Inseguría nosotros A la causa No somos Una empresa nueva Vamos a cumplir 18 años En diciembre Y nos vamos a esperar Un octagón A rapar a Fabi Apache ¿No? ¿Quién les voy a traer La revancha? Es la retro Y pues tenemos muchos Tenemos a Máscara Divina El Superclone De todos los tiempos No sé por qué Todos quieren ser divinos Todos quieren ser divinos Tengo en Puebla Tengo en Tascala Algunos que Ya por qué les digo La historia Pero este No pasa nada Es un nombre Que tenemos que sacar Aquí está Mi subrino Que ahora es El nuevo El NG Porque tenemos Que quitar a los clones Y ahora Ya no voy a tener Este Luchadores Y otras empresas Porque ahora Los originales Van a ser Los Reis de Reina Entonces Amados Pues me da mucho gusto Que estén aquí Tenemos muchos planes Para esto Tenemos grandes cosas De que uno no más Tense Y esos nombres También está Big Mami Que pues Anteriormente Tenía la A Pero como hay un programa De televisión Big Mama Big Mami Es también Reina de Reina Y hay varios compañeros Que están aquí Y otros que se han hecho La Nazi Muchos Muchos que Se han salido Ya están enmascarados Con otros nombres Porque tienen que crecer Aquí nace ahora El Rey de la Realiza ¿Por qué la Realiza va a haber? Porque somos Reyes Y ellos deben de saber Que los Reyes Somos Reyes ¿Por qué los traigo? Porque no va a morir la gente Desgraciadamente Con el picudo Y han muerto muchos En la pandemia Nosotros somos los vivientes De una pandemia Pero aquí Pues que es lo que vamos a hacer Muchas cosas Gracias a todos por venir Aquí está mi empresa Aquí están mis Mis hijos No pueden venir todos Somos 80 ya En la nueva reto Que acabamos de inaugurar Hace cuatro meses Más o menos Tres o cuatro meses Entonces aquí están Esperando la oportunidad Y ahí Entonces ahorita Pues aquí hay Internantes de la mesa Y gente que viene aquí Pili, gracias Por favor Yo creo que les doy un fuerte aplauso Estaba mejor Yo no te sentí Pues ahora sí que Porque era mi hija Ella viene de Oaxaca Todos los japones Viene lunes en la noche Martes, miércoles y jueves Se estrena Con la super jerarca México-japonesa Allá con Amara Porque están esperando La estrella de su naciente Y Pili, la matralladora Rivera Ahorita le voy a dar Su nombre bien Pues ella Se ha esforzado Como mujer valiente Como guerrero valiente Se ha esforzado Y aquí ya tiene un lugar Ella es de mi roster Ya es reina del ring Y la voy a proteger Hasta donde Dios Me lo perfecta Yo creo que les doy un fuerte aplauso Porque ella viene desde Oaxaca Cada semana No se desfile Aquí Pero no ha faltado A ningún lugar Y más quiero que le doy un aplauso Porque se ha metido Se ha metido Ya ganó el campeonato de Oaxaca ¿Cuándo? El de independiente de Oaxaca El independiente de Oaxaca Ya la están viendo los promotores Ya la ven en la retro NG Ya empieza a hablar Oaxaca Y en muchas partes Y en los estados Esta mujer la metralladora Ahorita está en algunos programas Ya se están presentando en otros lugares Y ya se están presentando en muchos lugares Entonces aquí Tengo la premisa de decirles Bueno, ya lo saben Algunos que ven medios Que acaba de ganar Por sus méritos propios Representar a México en La República de Chile Vamos a dar un partido Y como siempre, ¿no? Han llegado compañeras Que yo he visto Y me da risa Porque dicen Es que yo estoy gordita Y me da pena A ella también la han limoneado A ella también Le hicieron un feo Pero digo No te preocupes La gorda más gorda De la lucha libre De la lucha libre Ya bajé 45 kilos Ya bajé 45 kilos Pero eso no nos importa Todavía te puedes poner A ver mis peleas de YouTube Y ve Qué arena había vacía Hoy queremos rescatar Este espacio Pero hoy Les pido permiso Para continuar Con esta rueda de prensa Que para mí Es muy importante Porque ya nadie Hace rueda de prensas Y mis reyes del río Merecen ser conocidos Y reconocidos Por toda la gente Y más Por mis grandes compañeros Que se han unido A la rueda de prensa Quique Jenny Bienvenida Mi mujer sota Que también ahorita Le vamos a dar un nombramiento Gúpiter Quique Todos Bienvenidos Pues que no puedo nombrar Porque todavía no sé sus nombres Pero aquí estamos Ah bueno Pues en primer término Pues tenemos ahorita Funciones Este En corto Porque Ya que acabamos de salir Del día del niño Y el día de la madre Todavía estamos en la madre Entonces Este Vienen cosas Viene Viene Oaxaca Con el señor Roberto Galán Que no vino Tenemos Veracruz Y pues aquí venimos El día primero Tenemos Este Otros lugares Ahorita En Algunas partes De la república Estamos ahorita De regreso Estamos acomodándonos Y pues Las puertas Se van a abrir En todos lados También tenemos La magia de decirles Que se va a abrir Una arenita Que se va a llamar Reyes del Rhin Aquí en la colonia Lázaro Cárdenas Para darles trabajo A los compañeros Y más a los nuevos ¿Por qué? Porque hay que formarlos No nada más Se van a subir Arriba del Rhin Y ya todos vuelan Y vamos a ver Porque son echadores Marichas Yo les he dicho Entonces aquí Vamos a tener Una arenita Para que mis chicos Trabajen los domingos Y aquí los sábados Es la premisa Porque aquí Todas las luces Han sido el domingo Pero aquí hay una arenita Cerca de aquí Que nos dio batalla Y yo dije Vamos Vámonos los sábados Y pues bien Entrabamos Gracias a Dios Tenemos ahorita Pensado muchas cosas Pero Dios Es el que va a poner La mano Para abrir las puertas Porque las puertas Que Dios abre Nadie me va a sacar Bueno pues antes que nada Se va a abrir Primero el agradecimiento Porque si le tengo Agradecimiento A la persona Que nos lo va a hacer Porque don Enrique Cifuentes Para mí es un gran amigo Que me ha ayudado Muchas veces Hemos estado en apoyo En muchas cuestiones Con él Como mis amigas Como Mayra Como yo Siempre hemos estado En un apoyo Muy grande con ellos Y pues para mí Que él me haya reconocido Pues es algo grande Porque me dijo Algo bonito Que me llevó a aceptar Que me dijo Pues ver es el orgullo En Cantepense Porque no se te había dado Ese lugar Y ahora pues Tanto El municipio Como él Pues están reconociendo A Marta Villalobos Me han hecho Algunos homenajes En algunas arenas Hay algunas arenas Que pues también Quieren que vaya Quieren volver a ver Pero yo le doy Gracias a Dios Porque vengo Y soy sobreviviente De la pandemia Me dio el COVID tremendo A los ocho días De que murió El brazo de plata El corte Yo ingresé Al hospital La raza Y si mi sobrino No me lleva ese día Ya no me se hubiera Platicando Pero soy sobreviviente Entonces yo creo Que tengo que agradecer A Dios Hay mucha gente Que quiere seguir Seguir este deporte Pero también Yo les voy a decir Aquí Hay reglas Aquí vinieron Algunos reyes Porque están en el apoyo Y no es para mí El apoyo es para ellos Porque yo ya soy Una mujer hecha Y esta rueda de prensa Es para ellos Y para todo Lo que pueden hacer Y van a volver a hacer Tengo mujeres Tengo niños Tengo exóticos Tengo de todo No puedo traer a todos Porque algunos trabajan Por el día Pero ya tenemos Somos ochenta y tantos Estamos bonitas Y yo le dije Más todos los compañeros Jerarcas que nos apoyan ¿Por qué nos han apoyado? Porque somos unas personas Más bien Los reyes Yo siempre he sido Una persona Que ha sacado Adelante a muchos Yo no soy una improvisada He llevado Funciones de televisión He llevado A todos los lugares Mandé gente Hasta Nebraska Ahora pues Nos paró la pandemia No es nada más A los luchadores Porque sabes Cuántos son miedos Yo vengo de esa sobrevivencia Pues hoy simplemente Vengo a dar Gracias a Dios Y que si aquí Como hay Aquí un muchachito Bien joven Se tiene que formar Y aquí hay muchos Luchadores jóvenes Que se tienen que formar En su educación Deportiva Más que nada En la lucha libre La lucha libre Ustedes pueden decir Que la lucha libre Fuera para Maya Marta Villalobos Se dice que no Un día Me preguntaron Oye si es cierto Que la lucha libre Es circo Maroma y teatro Y la compañera Se me quedaron bien Y ya me querían poner Espaldas blancas Les dije Si porque es circo Porque divertimos a la gente Se compone de una Acrobacia Porque es de maromas Y es teatro Porque actuamos Para todos ustedes Si es circo Maroma y teatro Pero atrás de ese circo Maroma y teatro Hay seres humanos Hay seres humanos Como han dejado su vida Han dejado su cuerpo Tengo un Ester Moreno Que es una super jerarca De las Moreno Ya de la Azteca Murlocal Que fue mil veces Acá por Está lastimada Ya Ya no sabía Donde pegarle Porque Pero nunca se Dio toda su vida Arriba de Tenemos mucha gente Para decir Pero tenemos a un grota Que también dicen Que esto es la mentirita No Es bien padre Que te formes Que hagas Aquí vienen cosas Viene un Concurso de Fisiculturismo Con los reyes del ring Y saben que Independientemente Independientemente De que les voy a dar Un hombre Una actividad diferente Para hacer cuerpos Que se hagan bien Que presenten Decía mi hermano Que Patricio Cante Debe este magnífico Uno Para que ser luchador Debes de parecer Entonces aquí se va a hacer Ese concurso Para hombres Mujeres Y todo Tenemos que dignificar La lucha Se fueron algunos compañeros Y sí se los voy a comentar Pero porque no quieren Acatarse las reglas Y si aquí no dejas El alcohol No dejas el vicio No dejas de parolear A mí no me interesa Te lo está diciendo Marta Villalobos ¿Vale? Es una empresa chiquita Que se acompaña Porque tenemos 18 años Pero es Una grande La que le pone Es una grande La que la dirige Y es una grande La que sabe Cómo es formar Un luchador Y cómo es Protegerlo Ellos lo van a hacer Aquí están Los valientes No vinieron todos Todos quieren venir Pero todos estos chavos Si se aplican A rato van a estar En una de las mejores Empresas O nosotros crecemos Y vamos a hacer La mejor empresa Bueno mira Te voy a contestar Gracias a Dios Dicen que lo que siembras Cosechas Me han hecho algunos homenajes Ya me hicieron en el Rey Cacaos Me hicieron en Oaxaca Con el Puerto Galán Y así Yo no quería homenajes Yo no quería Además Ustedes saben que yo no me despedí De la noche Yo me retiré hace 12 años Porque Me volví cristiana Y no porque Dios me limpida Simplemente porque Murieron mis padres Y yo andaba bien Infermeda de la mejor Y ya me quería dar Trajo No me importa decirlo Y quiero que la gente sepa Por qué Marta Villalobos Se retiró de la lucha libre Tanta fue mi depresión Perder a mis padres Más a mi madre Entonces yo Ya no hallaba Nada Todo para mi era negativo Luego se me muere mi patrón Antonio Peña Ese mismo año Entonces Antonio Peña Era mi patrón Pero antes que esto Fue mi amigo Y pues me dio una baja Muy tremenda Yo la digo Pero no Dios me rescató Que me suicidara Por eso Ahora soy cristiana Y doy gracias a Dios Que me haya Que me haya Cambiado mi vida Ahorita en el COVID Y a mi me dijeron Que si no me dejaba Entubar En 8 segundos O 10 Me iba a morir Entonces ya saben Que la Villalobos Viene aferrada Dijo Usted no es Dios Y la palabra de Dios Dice Por tu fe Vivirás Yo vivo por mi fe Porque si no hubiera tenido fe Ya me hubiera muerto Entonces Este es el regreso Que vengo por la gente Joder Que vengo por la gente Que está aquí Me hicieron un homenaje Si yo no quería Yo no quería Me hablaba muchos medios Y a lo mejor Algunos de ustedes Alguna vez Ni siquiera Porque dice la palabra de Dios Toda la gloria Toda la honra Sea para Dios Yo no soy ídolo De nadie Yo soy una mujer Que me entregué a mi público Y me seguiré Entrando ahora Por mis niños Pero siempre hice Lo que quise Porque amaba A mi mejor Y si ahora Roxana Cató Me prometió Un homenaje Y yo estaba Que sí Que no Pero ahorita Ya hay mucha gente Por qué le hacer De hecho Yo iba a estar En el homenaje De Tijuana No se pudo Por cuestiones personales Yo iba a estar En el homenaje De Acapulco Tampoco se pudo Pero yo ahora digo Los tiempos son de Dios Y a donde Él me mande Yo ir Ahorita aquí La misión Es Echarle ganas Y ahorita Les voy a platicar Un proyecto que tengo Para lo que sigue Con nosotros Y sí Sigue los homenajes Con el que quiera ¿Vale? Pero si van a ir Mis rayos de mí Porque a donde yo vaya Ellos van a ir Ya estoy ahorita En combinación Discu Puebla Ya vamos a Hacer la invasión Retro en el que A la arena divina Y la divina dice Que no se va a dejar Y que van Esto es trabajo Y vamos a darle A la gente Lo que quiere Si yo voy a entrar A la divina Voy a apoyar A la gente Y sigue continuando Viendo buenos carteles De lucha libre Y aquí nos vamos a apoyar Si las grandes empresas No nos tienen apoyar Mejor Nosotros aquí Tengo mucha pepiole Para hacer los extremos Yo les doy Muchas gracias a todos Ahorita pues es algo tremendo Ahorita Puedes decirlo Cómo viene el programa El día primero Tenemos el programa Nuestro primer programa Con Marcha Villalobos Los Reyes El día primero de julio Y viene un Yo se me hace un bonito programa Porque la realeza La realeza va a ir bien Lo va a hacer si Y viene este La fortis extrema Víctor Completo Lucha Superescalar Luchas Rudos Contra Rubens La realeza Víctor Blue Víctor Extreme Víctor Blue Víctor Y Minis Víctor Se enfrentan A la facción De moda Es A la fortis extrema Big Destroyer Big Destructor Big Decapitador Y Big Tool Lucha Semifinal De Relevo De locura María Apache La Chona Y Cosquito Extreme Se enfrentan A Lindestad Yuriko Y en el Lampadito Lucha Superespecial Tremos Desde el Estado De Oaxaca A Vega Y Le hace Compañía Máscara De Bien A Junior Y Un Luchador Que Está Haciendo Mucho Ruido Que Tempo Se enfrentan A La Linastía Alvarado A Mosquetero Del Diablo Super Braquito Cuarto Y Brazo Metrosexual En la Segunda Lucha Tenemos Una Lucha Mixta Viene Super Mascarita Divina Del Estado De Puebla Dama Dama Acero Y Super Loco Se Emprentan Al Hijo De Monte A Pili La Mientralladora Nueva Y Al Tigre Americano Y En la Primera Lucha Desde Al Arido Se Emprentan Sargento Tiger Mask Y Máscara Infernal Para Instalar Rey Beta Junior Y Príncipe Canero Y Como Refere Refere Más De Moda El Pino Mil Es el Programa Que Tenemos El Próximo Primero De Julio Creo Que Está Bien Y Pues Nos Esperamos Que Vengan A Ver Esto Va Estar Discutar Todos Los Compañeros De Prensa Va Estar La Zeta Y Van Estar Algunos otros Medios También Para Para Ver Ese Homenaje Pero Más Que Nada Para Continuar Con La Lucha Libre Porque La Lucha Libre No Se Va Acabar Si Marta Villalobos Se Retiró Aquí Están Las Ya Están Formadas Me La Lucha Semifinal Y Toda La Lucha Los Alvarado Vienen Con Todo Y Estos Chicos Vega Tempo Y Máscara Divina Junior Pues Tienen que Echarle ganas ¿Qué pasa? Nuevas caras Nuevo trabajo Pero bien Significada La lucha Aquí Van a Estar Muchos De Todo Pero Pues No Somos Los Grandes Si Queremos Ser Los Reyes Jardín Abre Las Puertas Para Toda Gente Que Quiera Hacer Luchas Este Lugar Se Va A Rentar Para Hacer Luchas No Nada Más Va Haber Este Retro NG Nosotros Empezamos Cada 15 Días Vamos A Hacer El Primer Evento El Primero De Julio Con